Ha de preservar la Perla del Sur el encanto de ser una ciudad con atributos naturales y arquitectónicos anclados a una historia fundacional que por décadas atrae a clientes nacionales y foráneos a este destino. Sostener el turismo de circuito a la par, dinamizarlo desde opciones recreativas que puedan procurarse desde su centro histórico y hacia otros sitios de obligada visita, así como instalaciones emblemáticas, insta al gremio Cienfueguero a implementar estrategias que revitalicen aquí la denominada industria del ocio y el entretenimiento. Garantizando la calidad de las publicaciones que realizamos, donde nos apoyamos con las agencias de viaje para promocionar nuestros hoteles. También tenemos un mayor incremento del segmento de buceo en nuestros dos hoteles, segmento que priorizamos y estamos trabajando en mejorar la reputación online en los sitios donde mayormente nos visitan los clientes, donde dejan plasmados sus comentarios, como son TripAdvisor, en Google, en Facebook y en HolidayCheck. Tenemos el Centro de Capacitación y Superación del Turismo, en el cual he sido partícipe y he recibido diferentes diplomados, diferentes cursos de superación. En estos momentos para todos los jóvenes se desarrollan cursos de idioma, cursos de administración, cursos de marketing, entre muchos otros. Y en estos momentos también se está trabajando con las jóvenes reservas del Mintur en el territorio. Al celebrarse este 4 de marzo, el Día de los Trabajadores del Sindicato de la Hotelería y el Turismo, en la provincia se reconoció con la distinción el pidio Casimiro Sosa González, a los que han permanecido ininterrumpidamente por más de 20 años en el sector. Por otra parte, fueron agasajados por los resultados en su quehacer la sucursal Marina Marlin, el Complejo Hotelero Rancho Luna Faroluna, Sucursal Trans Tour, Tienda Embajador, Lavandería Unicornio, Luz Sin Fuegos y el Delfinario. Como insignia de nuestra sucursal Palmares, nos hemos destacado por un servicio diferente. Y por supuesto que nuestro pueblo, Sin Fuero, disfruta una vez más de nuestros espectáculos, de interactuar con nuestros delfines y eso nos lleva a nuestro sacrificio, la unidad. Somos un equipo siempre unido, un equipo que lucha incansablemente. El sector mismo ha buscado nuevos mecanismos en el tema de financiamiento, que es uno de los temas más complejos, para garantizar a través de un mejor financiamiento, una estabilidad en los recursos, que haya más productos, no solo importados, sino también en vínculo con las producciones nacionales, tanto de la provincia como de fuera de la provincia, buscando, como te digo, que todos los recursos que se necesiten o la mayoría podamos tenerlo y que la calidad del servicio mejore y nos dé la posibilidad de cumplir con esa calidad y que haya un arribo de turistas que nos lo respalde también. Reanimar la actividad turística es de los más importantes propósitos de Cienfuegos, lo cual demandará aportes colectivos en beneficio de los atractivos naturales y otros encantos que distinguen a este territorio al centro sur de Cuba. Mayelin del Sol, Notisur.